¡Nenardo da loco floja! ¡Nenardo da loco DialiNet ¡Nenardo da! ¡Nenardo da loco Sche! ¡Ságuense los guantes! ¡Nen cuanto llegan a las palmas! ¡Neen camping! ¡Nen Beschul over Battle! ¡Nen Fleetwood! ¡Vuenlo que se roba sería su... ¡Venjan banana 50s Venluigiidyidyidyidyony Venluigi ¡Venluigi grant! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!